Hoy tenemos en el canal a Promes, vale, tenemos a Promes ya que ha sido el jugador que más me habéis comentado por los comentarios, Instagram y demás Y lo tenemos aquí, vale, aquí veis sus estadísticas, 94 de ritmo, 88 de tiro La verdad que tengo ganas de probar este Promes, yo he tenido siempre pues la carta One to Watch Pero oye, esta carta la verdad es que tiene muy buena pinta, han cambiado también su posición, ahora lo tenemos de extremo derecho Y vamos a ver que tal funciona esta carta, y voy a jugar con este equipo que estáis viendo aquí He hecho algún que otro cambio por variar un poco, tenemos también a Depay, que ojo también me habéis dicho que haga un equipo con Promes y Depay Así que nada, lo dejo caer si os gusta, y también me habéis dicho que haga un vídeo reaccionando a por qué Promes tiene 5 de skills, vale Como habéis ya leído en el título, este va a ser dos vídeos en uno, vale, vamos a jugar algún que otro partido con Promes Lo vamos a probar en el FIFA y después vamos a reaccionar a sus mejores jugadas y vamos a ver si se merece o no 5 de skills También deciros que este vídeo está promocionado por Rangers of Billion, vale, que es un juego de móvil que estáis viendo ahora mismo en pantalla La verdad no sabía si promocionar este juego o no, pero bueno, la verdad que lo he estado probando Yo de pequeño jugaba este estilo de juegos y la verdad es que me ha molado, por eso pues bueno, que sepáis que este vídeo es promocionado Y os animo a que lo probéis, también podéis jugar con vuestros amigos, es un juego de rol de mundo abierto Seguramente muchos de vosotros ya hayáis jugado algún juego de estos, pero bueno, lo que me sorprende es que sea un juego así para móvil La verdad es que va bastante bien, puedes personalizar pues como quieras tu personaje, también puedes utilizar varias armas Tienes un montón de armas para utilizar porque luego puedes ir a cazar monstruos y demás Este juego es un juego de rol de caza de monstruos, vale, a tiempo real y gráficos de muy buena calidad La verdad es que para ser un juego de móvil está bastante bien hecho Y es un juego obviamente multijugador que bueno, si queréis podéis jugar con amigos o incluso me podéis agregar a mí, vale Estáis viendo ahí mi nick por si alguien me quiere agregar Ya que también está bastante divertido jugar con amigos y demás Lo que más me gusta de este tipo de juegos, de este juego, es explorar pues todos los lugares que tienen Porque cada lugar pues tiene diferentes bestias para cazar y demás Y la verdad que es bastante divertido porque tienes muchas habilidades, no es simplemente pegar y demás Tienes bastantes habilidades y eso le da pues también, quieras que no, le da un toque bastante divertido Y luchas ahí en plan en tiempo real con muy buena libertad de movimientos, así 360, ¿no? Utilizando la cámara del móvil, está bastante guay Y os digo que tiene muchísimas armas para poder utilizar, las que más os gusten Y en la caza pues bueno, estáis viendo aquí como lucho contra una de las bestias como la cazo, ¿no? Para reunir recursos y demás, para mejorar las runas, las armas, la armadura Y también pues bueno, puedes buscar tesoros, atrapar un caballo salvaje, o sea lo puedes domesticar O sea cuando vas subiendo de nivel te dan un caballo pero luego puedes atrapar otros que veas por el mundo Y hacerlo que bueno, sea tuyo Incluso también puedes pescar, buscar tesoros y también puedes hasta cocinar Y ya os digo, os animo que si os gusta este tipo de juegos que le echéis un vistazo, que lo probéis Y luego me digáis en los comentarios o en Instagram, me podéis decir que si habéis jugado a este juego Y me podéis agregar y juego con vosotros Y nada, si queréis probarlo es totalmente gratuito, tendréis los links en la descripción Porque está tanto para iOS como para Android también, o sea lo tendréis todo en la descripción, ¿vale? Y nada, dicho todo esto, es alguien juega, eso digo, que me lo diga por Twitter o Instagram Y nada, vamos ya a regatear con Promet Venga, vamos a ver, empieza el partido Me toca hacer un equipo, ya digo, con Promet y Depay, ¿eh? Porque puede salir de ahí un equipazo bastante chulo Cuando empecé el juego sí me hice algún equipo con ellos dos Y oye, ahora que tienen cartas chulas, ojo, ¿eh? Se puede venir algo Y a ver, Promet, ¿no? Es un jugador que haya probado yo mucho después, ¿eh? También tengo que decirlo Pero que no la liemos ¡Ay! No me tiran la falda, ya sabéis que a mí las faldas... Es que no se me dan bien, la verdad Ah, o sea, voy a intentar algo así chingón Eso es ¡Vamos! Espérate, no ha acabado Bueno Tío, pero por Depay, vamos a ver que no le vas a hacer daño Indeta a la chilena, ¿sabes? Podría haber salido algo chulo Y espérate que no la... No, si la hemos leado, pero para mal ¡Qué bien! Vamos a meter gol Ahí está, vamos a meter gol Vamos a meter gol Que siempre empezamos súper mal En plan, podemos meter gol y decimos No, no, vamos a intentar aquí hacer escorpiones de todo No, no, no Vamos tranquilamente, ya está Metemos el primer gol con Quincy Promes No está mal Oye, a ver si alguien en los comentarios me dice ¿Qué jugador tuvo 5 de skills? Que tiene algo en común con este Promes, ¿vale? Bueno Realmente ¿Quién recuerda a Quincy? Un jugador que tuvo 5 de skills No recuerdo su nombre completo Yo me acuerdo que se llamaba Quincy no sé qué Y oye, fue un jugador que tuvo 5 de skills Allá en FIFA 15, ¿puede ser? No sé, ya me diréis en los comentarios ¿Alguien recuerda a ese jugador? Porque tengo... No sé si tengo incluso algún vídeo con él Yo creo que sí Y espérate, ¿eh? Porque Promete Promete, ¿eh? Toquecito ¡Vamos! ¡Ay! Nada, al final Al final no ha salido muy bien la jugada Prefiero que la haya mandado fuera La verdad, porque va a salir un gol muy chustero Es que... Es que estaba pensando ¿Deberían meter gol por subnormal? Ahí lo tenemos Grande, grande el karma como actúa a veces Cuidado Eso es Neymar August Pocos, tío Vamos, pa' atrás Eso es, eso es ¡Eso es! ¡Eso es golazo! ¡No! Pero ¿por qué? ¡Tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor ¡Por favor! ¡Golazo! ¡No! ¡Al palo! ¡Venga, hombre! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de vida, tío! De verdad ¡Qué desgracia, señor mío! ¡No! ¡No puede ser verdad! ¿Qué? ¿Qué? Perdón ¿Por qué? O sea, se ha pirado ¿Qué coño? O sea, mete gol y dice No, no, no quiero ganarte Y se va del partido No, no, no entiendo nada Ahora mismo, sinceramente Hacemos una pausa Vamos a dejar FIFA Y nos vamos a la vida real Aquí estamos viendo jugadas De Quincy Promets Vamos a ver Si hace regates en la vida real Cuando estaba en el Spartan de Moscú A ver qué tal Yo en el Sevilla no lo he visto mucho Ya sabéis que ahora mismo Pues no veo mucho fútbol Así que si alguno de vosotros Pues lo suele ver en el Sevilla Y demás, evidentemente Bueno, si entra esa Ni tan mal Hay que verlo en los comentarios A ver si hace regates y demás Bueno, vaya cañito el Azaín, ¿no? Después volveremos a jugar Otro partido a FIFA, ¿vale? Pero vamos a hacer una pausita Vamos a ver los regatillos Que hace Promets Bueno, creo que hace Bastante bicicletas, ¿no? Por lo que veo Ahí está, bicicleta, bicicleta Pase Recorte Vale, como un drag pack De tacón Venga, por los suelos, compi Bueno, y eso Y eso Hostia, esas cositas Sí que me gustan Casi se cae al final Pero oye, eso me ha molado Eso lo hacía también muchas veces Neymar, Robinho Eso creo que todavía está en el FIFA No sé si se puede hacer Ese tipo de amago Con el pie Creo que todavía se puede hacer Se viene gol, ¿no? Ahí está, gol Bueno, por ahora No estamos subiendo así En plan regates Que digas tú Hostia, le pongo 5 Súper fuerte Bueno, ahí la verdad Que lo ha hecho bastante bien Los penaltis Ay, qué buena No jodas Vaya golazo Por favor Esta jugada Sí me ha gustado Mira ahí Qué bien lo hace Vaya golazo Ese ha sido muy buen gol Pues nada Hemos visto un primer vídeo De promes Volvemos otra vez A jugar a FIFA Y después para finalizar el vídeo Vamos a ver un último vídeo Bueno, vamos a ver Si podemos conseguir Otro gol chulo No, bueno Este va por Yerbiño O sea, evidentemente Va por el desafío Este que hay de Yerbiño Foot Verde Pero nada Vamos a ver si conseguimos Meter un buen gol, ¿no? Como en el anterior partido Que no ha estado mal Eso es ruleta Se la come Y... ¡No! Me la ha quitado Me la ha quitado Venga ya A ver si estaba tirando Pero Bueno, encima Encima me tiene que Que hacer el autopase Corre, corre Esperamos Eso es Perfecto Eso es Otra vez Vamos Tornado Chutamos Y... No, qué mal Qué mal Vamos 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 Eso es Vamos Más bromes No Venga Venga Como la ha salvado Como la ha salvado Pero por favor Míralo Míralo Eso es mano Le ha dado con la mano Si va para Aplaudimos a ella Es por grande Me la juego No, tío Sabía que iba Ahí Que... Venga Nada Shaleen ¿Quién quiere un vuelo barato? Preguntadle A promes Bueno, 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 bueno Que se pone agresivo Chuta promes Bueno, no, no, no Desde ahí era complicado Eh, eh Tío, no pita nada No pita nada Qué fuerte No te... No te creo que... Ah Dos jugadas Se ha tenido Mira No está manejando Ningún muñeco Ni nada Madre mía Qué fuerte Qué coño Se va, se va Se va, está tardando mucho Se va Qué cojones O sea De verdad Si alguien entiende Por qué cuando me van ganando La gente se pida De verdad Que me lo explique O sea No sé si es que Cuando metas dos goles Ya te puedes ir No, no, no No tiene sentido Qué está pasando Yo no me voy Mira, yo no sé Si me están colando aquí Un glitch de la hostia Y me estoy comiendo Cada derrota Espectacular Pero no entiendo Absolutamente nada Madre mía Venga compañero Vamos con la zurda No Si es que No iba a entrar No iba a entrar Pero era tan bonito Ay por favor Ay por favor Promesito Promes Te prometo Que no te descarto Si metes un maldito golazo No te vendo Ni nada O sea Te quedas en mi equipo Si metes un golazo Bien hermoso Hermoso Bueno Gol muy lamentable Y se va Ay que se va No te vayas Que se va Y se va Y se va Y se va Y se va a entrar Y se va a entrar Pues nada Pues nada chicos Vamos a dejar De jugar Con este promes La verdad Que me estaba gustando Mucho Pero no se que ocurre Pero no puedo jugar O sea Estáis viendo Que los Tres partidos Que he jugado Se han acabado Yendo los rivales No entiendo el porqué Además ahora Este chaval Le ha metido el gol Le ha dado el pause Y se ha quedado pillado O sea Se ha quedado pillado Lleva un rato así Esperando Y no pasa nada O sea Está la pantalla así Y no ocurre nada Vale O sea Increible Increible Si alguien sabe algo De porqué Está pasando esto Si hay un glitch Que no me haya yo enterado O algo Por favor Que me lo diga en los comentarios O sea Cada vez que metes un gol O sea La gente le da el pause Se queda pillado Se va de los No lo entiendo Así que nada Vamos a ver Por qué promes Se merece 5 de skills Y nada Si queréis ver más A promes En acción Pues nada Dejaré un buen like Y jugaré Bueno Haré un gran vídeo Con Depay Promes Y algún que otro jugador más Que me podéis decir En los comentarios Pues nada Nuevo vídeo de promes Vamos a ver si merece 5 de skills No Vamos a ver este vídeo Si vemos más regatillos Porque en el anterior No hemos visto gran cosa Y ya que no podemos jugar FIFA No sé qué está pasando De verdad con FIFA Pues nada Bueno Aquí esta jugada está bien Pero ya os digo Que por ahora No hemos visto grandes jugadas Que digas Tú le ponía 8 de skills 5 No, no Por ahora no Bueno Acaba en gol No está mal A ver aquí El amago Venga Otro compañero Venga Al sol A dormir un poquito A dormir Encima acaba en gol Ay, 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 ay El portero ¿Qué ha hecho tío? Qué lamentable Pero bueno La buena jugada de promes Hay que decirlo Que ha sido gran jugada de promes Pero el portero En la B A ver qué hace aquí Vale Eso me ha gustado Eso me ha gustado Que creo que encima ha sido caña Vale Esa ha estado bien Esa tengo que reconocer Que me ha gustado bastante Bueno El control ahí Bastante bueno Vale Bueno, 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 bueno Bueno Cómo se ha ido aquí ¿No? Encima cañito Acaba en gol Esta jugada Acaba en gol Vaya maldito golazo Pero, pero promes Por favor Tranquilo La verdad que esta jugada Se ha estado bien Vale Esa también No está guay Pero no sé Si le pondría 5 O sea Es uno de los jugadores Que hemos visto así Que tiene 5 de skills Que no O sea Que no digas tú Madre mía Lo ves y dices Tiene 5 de skills ¿No? No es un jugador Que Por ejemplo Como Zaha O alguno de estos Que hemos visto Centurión Incluso que dices tú Le pondría 5 muy fuerte Uy Va No, va a tirar tal cual Ahí está Bueno Ha definido bien La verdad No sé Es también como Me pasa igual Que cuando vimos Las jugadas de Dembélé Cuando reaccionamos a Dembélé Me pasaba igual O sea Si hacía buenas jugadas Se nota que sabe Regatear y demás Pero claro No No son regates Que digas tú Le pondría 5 de skills ¿Sabes? No sé No son regates Tan especiales Por así decirlo No sé No sé Porque es que Claro Si comparamos a este jugador Con por ejemplo Zaha Incluso Zaha Iba a compararlo Con Neymar Pero bueno Comparamos a Promes con Zaha Por ejemplo Y Zaha Hacía una de regates Es espectacular Es normal que tenga 5 Pero no estoy viendo aquí A ver Obviamente sabe regatear Y demás Es muy bueno regateando Pero Para ponerle 5 Ya os digo Que no sé EASPOR En que se basa Para ponerle a un jugador 5 de skills Por ejemplo Esa y Maxim Que hice un vídeo Con él Maximín Creo que se llamaba Perdón Hice un vídeo con él Y se merecía Bueno por cierto golazo Se merecía 5 de skills Y tiene 4 No lo entiendo Sinceramente No lo entiendo Ya me diréis vosotros En los comentarios Que opináis sobre Promes Si merece o no 5 de skills También si habéis probado Su carta Footverde Sinceramente yo Respecto a FIFA Sinceramente Recomiendo su carta Que la probéis Si os gusta Además Me ha gustado mucho Me ha sorprendido Bastante Porque bueno No nos han dejado Tampoco jugar mucho Pero lo que he jugado Me ha divertido Vale Entonces yo ahora Me centro también Mucho en divertirme Y joder Con esta carta lo he hecho Vale Con esta carta me he divertido Así que seguramente Haga más de un vídeo Con Promes En algún Algún otro equipo Juntándolo con Con alguna otra carta De footverde Y demás Porque me ha gustado Bastante Me ha sorprendido Muchísimo De todo Hay que decirlo Si os ha gustado Este vídeo Si os gusta la manera En la que lo he enfocado En plan Reaccionando a sus mejores jugadas Y merece o no 5 de skills Y también Regateando con ese jugador En FIFA Yo creo que es algo También que me lo lleváis Diciendo Durante un tiempo Yo creo que os puede Molar bastante Así que quiero que me Lo digas en los comentarios Y nada Yo me despido Me voy Adiós